Yo lo veo, digo, en inglés, no me acuerdo, pero yo en español. Sí, en portugués. No, hombre, no, ¿qué va a ser? ¿En portugués? Sí. ¿Tú falas portugués? En portugués. Un poquillo, un poquillo. Sí. ¡Mucho obrigado! Sí, mucho obrigado. ¡Mucho obrigado! Entonces yo, bueno, a mí me gustaría que ustedes me dieran la prueba de que ustedes graban en portugués. Bueno, si quieren, te cantamos algo. ¿Va? ¿Qué van a cantar en portugués? Ah, lo que juramos, que es Juras de Amor, en portugués. Señores y señores, en portugués, aquí está el músico media, Menudo. Un día en aquel amor, que nos juramos, cuantos veces que te darás. No silencio de teus lábios, tudo acabado, vivo sonhando contigo, amor. Sigo jurando, se escutou teu nome, vivo esperando que voltes comigo, e que te leves, era para sempre. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. No silencio de teus lábios, no silencio de teus lábios. ¡Gracias!